Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Hola, ¿cómo estás? Es un placer volver a verte y que estés en compañía de nosotros aquí, que estés frente a tu pantalla y nos estés viendo en Sexo con Roberta. Nosotros no te vemos, pero sabemos que ahí estás. Tú nos puedes ver en este, que es nuestra cita y nuestro espacio para hablar acerca de todas esas dudas y preguntas que tienes en torno a la sexualidad. Aquellas cosas que de alguna manera nos haces el favor de compartirnos, ya sea a través de pregunta arroba robertamedina.com, de nuestro perfil en Facebook, búscanos como Sexóloga de Tijuana y, por supuesto, a través de nuestro canal youtube.com, diagonal Roberta Medina, donde con gusto recibimos sus comentarios y está todo el material a tu disposición, porque cada uno de estos programas, cada cita que tenemos aquí en Sexo con Roberta, es con la mejor intención de poder llevar información que te lleve a vivir la sexualidad, el erotismo, el placer en plenitud. Hoy estamos súper contentos y felices. El Centro Especializado, finalmente, quien es quien produce este programa, hemos logrado cumplir este anhelo que teníamos de mucho tiempo atrás de poder recibir aquí en este espacio a Luis Perelman, quien seguramente tú ya has escuchado en algún otro momento y sabes de él. Bueno, él es sexólogo, sexólogo, él lo hemos recibido, casi que nos robamos, porque viene un fin de semana aquí a facilitar un diplomado en la ciudad de Tijuana para que asistiera con nosotros desde el México de FR, recién llegado aquí está con nosotros en el estudio. Y bueno, él ha, entre tantas cosas y aportaciones que ha hecho a la sexualidad, de alguna manera, en asociación con Rina Risenfeld, formaron esta que fue la primera librería en Latinoamérica especializada en temas de sexualidad, El Armario Abierto. Seguramente has ido en algún momento a su página de internet, te recomendamos que vayas. El material que ellos tienen es totalmente selecto y para utilidad para ti. Y bueno, también hoy platicaremos acerca de algunos libros que justo son de autoría de Casa del Armario Abierto. Y bueno, recibir a Luis Perelman, quien tiene una amplia experiencia en el activismo internacional, literalmente internacional en la temática de la diversidad. Muchísimas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Gracias, un placer estar contigo, compartir aquí con la maravillosa ciudad de Tijuana. y simplemente disfrutar, poder abrazarte después de varios momentos difíciles, pero celebrar la amistad y todo lo que hemos hecho de forma académica, justamente en varios espacios sexológicos, y poderlo platicar aquí en el programa. Y la verdad es que para mí es un placer, digo, escucharlo y ver la manera en la que él habla de la sexualidad, pero tenerlo de amigo, bueno, es un gran honor. Y hoy también está aquí como amigo de Sexo con Roberta. Luis, digo, pocas personas tan ideales para hablar de este tema como lo eres tú. Hoy queremos platicar acerca de, bueno, qué pasa con esta situación cuando yo, de alguna manera, en cualquiera edad, sabemos que, de alguna forma, los primeros indicios de darnos cuenta hacia quienes nos atraen son aproximadamente en el kinder, ¿no? O sea, como la primera vez que te das cuenta que alguien te gusta, posiblemente sea más fuerte en la primaria, se consolida más en la adolescencia. Pero, ¿qué pasa con toda esta situación de cuando yo me doy cuenta que lo que a mí me gusta no es lo que se supondría que me gustara? O sea, a mí como mujer no me atraen los hombres, sino me atrae una mujer. De alguna manera, y lo habíamos platicado antes justo con Rina, como este revuelo que sucede en mi mente, en mis sensaciones, en entender qué es lo que estoy siendo, saber si esto va a pasar o se me queda. Pero, caray, o sea, una vez de todo esto, por supuesto que después de toda la revolución interna, queda la revolución externa que es, ¿y ahora cómo lo digo? Sí, es una situación para la cual no estamos preparados. Lo que sí nos prepara muy bien la sociedad, la escuela, la familia, la calle, los medios de comunicación, es a odiar el tema. Desde chiquitos oímos expresiones, palabras, comentarios, humillantes, oeses, para cualquier persona que no sea heterosexual, que no sea, entre comillas, normal. Y esto, a lo largo de los espacios con los que trabajo, con talleres, con a quienes he tenido la fortuna de tener su confianza para poder apoyar, lo que sabemos hoy muy claramente es que no crecemos y nuestra educación sexual está basada en decir que esto es lo peor. Cuando alguien no es heterosexual, si hablamos de homosexualidad, de lesbianismo, o de temas de identidad de género, de transgénero, o de comportamiento variante de género, cuando se sale de los cánones impuestos finalmente históricamente por la sociedad, y que todo el mundo refuerza, hoy en día no tenemos palabras. Cuando hacemos una lista de todo lo que sabes que tiene que ver con orientación sexual, sinónimos que tienen que ver con homosexualidad, con bisexualidad, con lesbianas, con lesbianismo, o lesbianidad, según quien usa la palabra, transgénero, ¿cuántas se saben? Y entonces empiezan así como que, pues, maricón, sí, sí, como todas las que ustedes sepan. Ah, entonces empiezan, no, pues, maricón y joto y... Puto. A esta hora se puede decir. Así es, a esta hora sí lo puedes decir en cámara. Y en internet. Pero finalmente no es un asunto de censura, nos la sabemos muy bien. Y cuando hacemos este juego, además hago equipos, llegamos a tener 30, 40, 50 palabras, expresiones, que les digo, díganme todas las que se saben. Entonces, así como batea para tercera, es del otro bando, le gusta que le midan el aceite, ¿no? Es sodomita. Muerde almohadas, sopla nuca, ¿no? Sí. Se la aguadea la canoa, aguadea. Y hasta se ríe la gente de todas las que sean hasta muy simpáticas y muy folclóricas. Y finalmente, bueno, qué maravilloso cantidad de palabras para saber describir o cuando hablamos de ese tema. Y les digo, bueno, ¿cuántas de estas son positivas? Ninguna, dicen. Ninguna de esas palabras describe a estas personas en forma positiva. ¿Y cuántas son neutras? Dicen, así como... Y todavía como de mala gana, pues, este... Pues, homosexual o gay, pues, quizá esas... Pero por la expresión facial y por el tono, dices, no, pues, como que no son tan maravillosas. Por eso dicen cuando alguien, cuando el hijo les va a decir a sus padres que es gay, pues, no es la mejor noticia. Entonces, todas las palabras que no sabemos, todas las expresiones, todos los comentarios son de negativos a muy negativos. Es algo malo, es algo terrible, es algo indeseable, es algo, pues, casi del demonio para algunas personas. Y es lo más vergonzoso para otros. Y entonces, esa es la carga que traemos educativa, la maravillosa educación sexual que decimos que hay que promover. Esta la tenemos muy bien aprendida. Nos hemos chorrocientas palabras, expresiones, albures, comentarios así suavecitos, indirectas. No vayas a ser como estos de amigos de Ricky Martin o de muchos otros personalidades famosas, actores o políticos. Y ahí nos quedamos. Eso es lo que sabemos muy bien. Entonces, cuando queremos hablar del tema en forma neutra, la gente hasta dice, no, pues, esto nada más se puede hablar de esta forma, porque si lo hablas en forma neutra, entonces ya eres sospechosa. Y de alguna manera, entonces, caer en esa serie de situaciones descritas que de alguna forma no son agradables, me imagino que puede generar un grave conflicto de decir, híjole, o sea, realmente sí, sí lo soy, sí soy parte de esas personas que no tendría que ser, y ahora, ¿cómo se lo digo? Eso que habían dicho, yo soy así, ¿no? Y al contrario, dicen, pues, claro que no se lo voy a decir a mis padres. Muchos dicen, les voy a dar un gran dolor, les voy a dar una gran tristeza, les voy a... las expectativas que tenían de mí, de quién iba a ser yo, que yo no iba a ser así porque así me educaron. Así fue la crianza y la educación tan firme, incluso religiosa, incluso para muchos ciudadana, o lo que es el ser hombre, el ser mujer, salirse de esos cánones falsamente aprendidos, pues para muchos es muy amenazante. Una persona que se da cuenta que, no, pues yo no soy así, y además no está muy claro qué quiere decir ser gay. Es ser, este, tener cinco relaciones al día con diferentes personas, es drogarse y irse a las discotecas y perderse y no acordarse de qué hizo ese día, es aventarse contra todo lo que se mueve y con niños. ¿Querer vestirse de mujer? Solamente vestirse de mujer y tener ademanes de mujer y querer que lo llamen a uno como mujer. Todo esto va revuelto y entonces trae tal carga descalificadora, pues ya vimos, no hay conceptos positivos, que primero hay que tratar, entenderlo para uno mismo y después decir, todo eso primero no soy yo, pero saber específicamente qué es ser homosexual, que en el fondo qué es la orientación sexual. Y eso a todo mundo se nos va. La orientación sexual es quién te gusta. De quién te enamoras del punto de vista afectivo, emocional y erótico. Eso es la atracción sexual. Y puede ser heterosexual, bisexual o heterosexual. Al final es la misma, estamos hablando de lo mismo solamente que el objeto del deseo es diferente. Pero nunca podemos hablar de eso porque le echamos tanto concepto descalificador, demonizante, que asusta, que no se puede hablar ni con la gente querida. Este es el ambiente donde llega un hijo y dice, ¿ahora qué le voy a decir a mis padres? De eso se trata, dar tips y dar recomendaciones para que este proceso sea justamente una experiencia mejor, para que todo el mundo sea mejor con familia y aprendan los padres, la gente de los hijos que son gays o lesbianas o biotrans, se den a respetar, sean integrados en su familia y salgan adelante. ¿Qué está sucediendo hoy? La buena noticia es que está sucediendo cada vez más. Y ya regresamos después de esta breve pausa comercial, aquí en Sexo con Roberta. Y ahora, ¿cómo salgo del clóset? Ya volvemos. Luis, entonces, yo ya sé, ya estoy clara y consciente, que, clara, porque hablo en femenino, ¿no? Que me gustan las mujeres, claro, si me doy cuenta que me gustan los hombres y soy un hombre, ¿cómo empiezo? O sea, enfrentarse de repente y decir, le voy a decir a una amiga, le voy a decir a mi papá, no, a lo mejor empiezo a decir a mi mamá, mi mamá me ayuda con mi papá, pero ¿qué va a pasar en la escuela? Y eso es cuando estamos en adolescencia o en la universidad, pero más adelante, ¿qué va a pasar en mi trabajo? Me van a correr, o sea, ¿cómo empezar a enfrentarse con las demás personas que de alguna manera tienen estas ideas? Lo primero es darnos cuenta que el clima no es el más propicio en todas partes, entonces cada persona tiene que medir el ambiente, quiénes son los jefes, cómo son los comentarios, cómo es en esta zona de Tijuana hay muchas empresas multinacionales, cuáles son las políticas de esas empresas, cuáles son las que aplican, que son para Estados Unidos y cuáles sí aplican en México, específicamente en Baja California, más específicamente en Tijuana, cuando hablamos de empresas, cómo está el asunto en las escuelas, quién es el director, y finalmente en casa, cómo estuviste oyendo los comentarios de tus padres, cómo hablan cuando hablan de otras personas, porque lo que sí sabemos es que en una de cada cinco familias alguien no es heterosexual, el problema es que no lo dicen, todavía el clóset es muy grande, esa visibilidad es cada vez mayor, cada vez hay más programas de televisión, o gente famosa, o gente importante que sale del clóset, o ya vas a fiestas, a reuniones, y ya van más con parejas del mismo sexo, desde ahí el poder es saber, como tú decías, tú ya estás seguro, la primera pregunta es, tú que nos escuchas y que sabes que eres gay, o lesbiana, o bi, o trans, estás seguro de tu orientación sexual, estás claro de que no se elige, estás claro de quién te mueve en esta vida, quién te gusta, con quién te dan ganas de revolcarte en la cama, quién te hace babear, entonces, desde esa seguridad, porque la gente todavía piensa, algo debe haber para que te podamos cambiar, porque la mayoría de la gente todavía piensa que algo se puede hacer, y lo cual es falso, entonces, teniendo esta primera, la primera pregunta que se le hace, ¿estás seguro para ti, o segura? lo otro es, ya lo has hablado con otras personas, si no lo has hecho, y todavía es un secreto, solamente tú lo sabes, pues ve descubriendo quién es una persona segura, quién es un lugar seguro, y cuál es un momento seguro para hacerlo, quizá es una prima, quizá es un cuñado, quizá es uno de los hermanos, quizá es un amigo, o una amiga muy cercana, con quien sí puedes tener confianza, en algunos momentos, como decías en la escuela, algunos grupos, se mofan mucho de los demás niños, y ya apuntan, este es el mariconcito de la clase, aunque no lo haya dicho, a veces cuando es el estereotipo, por cualquier comentario, algunos dicen como que les queda el saco, y entonces se empiezan a burlar más y más, y como no los paran, o no saben cómo hacerle, lo toman peor, pero si puedes saber cómo es el, eso lo tienes claro, ya tienes una, buscar un aliado, haya un amigo en la clase, y entonces puedes practicar, a veces si es un chico, si lo haces con una chica, es más sencillo, porque si es con otro chico, va a pensar que quieres con él, que debería ser muy claro, que no es el momento para decirle, a alguien, que crea que también hay otro asunto, entonces si puedes practicar, tenerlo muy claro, que solo vas a hablar de ti, eso es lo más fácil, si ya tienes, si puedes practicar con esa, finalmente es ensayar, y te sientes como eres recibido, cuando das la noticia, que no es lo peor del mundo, que no es lo monstruoso, ahí es donde, y cómo reacciona la otra persona, y cómo le contestas, y cómo estás, que le puedes ver a los ojos, que puedes platicar, que o si tienes miedo, poder expresar el miedo, y esperar que si haya el abrazo, y la contención, o simplemente estoy presente para ti, eso es lo importante, si ya tienes esas dos opciones, entonces eso está claro, que ya tienes una persona, entonces con esa persona, pueden ir viendo, quién más es otra persona tranquila, es como el juego del submarino, famoso que aprietas botones, y a ver si caes en mina, o caes en terreno abierto, la mayor parte del tiempo, vas a caer en terreno, donde te das cuenta, que hay más gente, con la que se puede hablar, o más espacio seguro, pero hasta que no das el paso, aprietas el botoncito, por lo menos identificar, cuáles son terrenos minados, y es un avance, es que si le digo a esta persona, va a ser el horrible, pero entonces ve decidiendo, y entonces ya podrás ver, si estás listo para hablar con tus padres, ¿cómo lidiar, una vez que ya lo haces, en consulta veo frecuentemente, esa situación, donde cuando ellos ya pasan, y se atreven, porque también creo que hay una parte, de atrevimiento, en finalmente hacerlo, primero es tener muy consciente, que lo eres, que es el momento, y al final de cuentas, si le echas un poquito de valentía, y te atreves, cuando lo hacen, es muy frecuente, que los papás empiecen, con preguntas constantemente, pero como, pero estás seguro, pero ya lo hiciste, pero ya probaste, no crees que estés confundido, mira, es que esto, ya te hice cuenta, y cuando estés grande, y te va a pasar esto, y esto, y esto, y esto, o sea, de repente, yo los vivo, que están abrumados, por tantas preguntas, y le dicen, y es que ya me lo preguntó una vez, y me lo vuelve a preguntar, o ya se lo dije, y como que no me escucharon, claro, eso, justamente, desde esta, sabiendo que el ambiente es difícil, los hijos tienen que, lo que me faltó antes, es que si ya van a decirle a los padres, deben tener una puerta de salida, si algo pasa, tienen que poder ir con la tía, o con el amigo, necesitan el momento seguro, tienen que tener diseñado muy bien su plan B, y también saber que si algo pasa con los padres, pueden tener apoyo, por otro lado, material, económico, y que pueden ser autónomos, si es necesario, si ya pueden empezar, sortear, las primeras respuestas, a veces, de los padres, son muy viscerales, y muy del, como es lo peor, entonces, algunos padres van a decir, ¿cómo me hiciste esto a mí? o van a buscar la forma, en que, ¿de dónde se te pegó? todas esas preguntas que decías, es que no tuviste suficiente, es que no has probado bien, es que estás seguro, es que, y no, como no hablamos de que es algo, un darse cuenta, como ser zurdo, hay que, hay que saber que hay que reeducar a los padres, estos temas tan básicos de sexualidad, no lo sabemos, la orientación sexual no se elige, y es una forma del amor, igual que las otras, igual de maravillosa, lo que hay que saber es no meterse en problemas, desde ahí, todas estas preguntas, hay que tener la claridad, a veces son como berrinches de los niños, no puedo soportar, no puedo tolerar, no me gusta lo que me estás diciendo, es lo que les dicen a los padres, fíjate ahora, los papeles se invierten, los hijos son los que les toca educar a sus padres, y entonces, en esa medida, saber que pueden durar estos reacciones viscerales, semanas o meses, en la medida en que los padres, los hijos les dicen, aquí estoy para contestarte tus preguntas, que veas que soy la misma persona que siempre he sido, no me he convertido en el demonio, que la gente cree que se convierte uno por decir, o por ser gay, o lesbiana, o trans, hay que volver a educar a los padres, y toma tiempo, porque esta educación homofóbica, finalmente, discriminatoria, la tenemos muy bien aprendida, desde el kinder. Y creo que en esta situación de reeducar, es importante no confundir con lo siguiente, hay padres, al menos de lo que me ha tocado observar en la práctica, que de alguna manera, en ellos hay una intención, y una aceptación, aunque no sea este concepto total de la aceptación, o sea, ellos dicen, ok, estoy entendiendo, yo realmente te amo, pero ABCDE, ¿no? Entonces, este pero, creo que una cosa importante es, entiendo que se siente a veces muy pesado, y es una carga, sin embargo, entender que justo no es otra cosa, sino el resultado, de que papá y mamá estuvieron esperando algo, por muchísimos años atrás, que no significa que estén en contra tuya, sino que bueno, les toma tiempo irlo entendiendo, y que justo, la oportunidad que tú has tenido, de poderlo entender en dos o tres años, a ellos en este momento, pues bueno, tienen dos o tres días de saberlo, ¿no? Y que de alguna manera, también les va a tomar cierto tiempo entenderlo, y solo por confirmarlo una vez más en este espacio, es, de alguna manera, dime que, ¿cómo es que desde tu experiencia escuchas esto? Lo que a mí me ha tocado es que la mayoría de las veces, ya cuando un chico o una chica, en cualquier momento de su vida, decide hablarlo con mamá y con papá, es porque ya han pasado por todo un proceso de darse cuenta, de saberlo, de estar consciente de las situaciones, incluso han seguido estos pasos que ahora ha sugerido, de empezar con unas personas, de tener un espacio seguro, y entonces, no es que estén confundidos, es que, de alguna manera, ya han trabajado en lo personal, para poder entenderlo y aceptarlo, y ahora tocaría poder facilitar este camino a papá y mamá. Muchas veces el aceptarse a sí mismo también es un proceso que puede durar meses o años, esto lo puedes ver también en el libro La Experiencia Homosexual de Marina Castañeda, para cuando una persona, antes era más después, en la prepa o en la universidad, ya se atrevía a compartir la noticia con los padres, pues ya eran mayores, hoy están saliendo del clóset con los padres, no es raro, 12, 13, 14 años, que finalmente es la misma edad de cuando se enamoran todo mundo, o la mayoría de la gente. Hoy, más jóvenes están diciendo, la padre es que hoy tienen, están en sus 30, tienen hijos de 12 a 15 años, a veces hay situaciones un poco, quizá, chistosas, porque los hijos incluso tienen prisa, ya se lo dije y mañana quiero presentarle a mi novio, ¿sabes qué? Pues no, pues dale, ahí sí hay que explicarle a los chavos, primero deja que, como tú decías, tu padre digera, pueda digerir la noticia, y no quieras imponerle todo al mismo tiempo, así es que vete, sí, te toca educar a tus padres, tú primero. Y bueno, esta situación, creo que también es importante sí recalcarla, ¿no? Ellos van a entenderte primero a ti como persona, como el hijo que aman, ¿no? Pero ya hay veces que poder ver cuesta mucho trabajo, y te voy a decir algo, no crees que nada más les pasa contigo porque eres homosexual, también les pasa con los hijos heterosexuales, ¿no? Una cosa es saber que mi hija tiene 14, 15, 17, 20 años, ¿no? Y ya tiene novio, a otra cosa es cuando ya los ven juntos de repente, si dicen que, uy, como que les da el dolorcito en el estómago, ¿no? Porque es natural, o sea, los papás saben que en algún momento los hijos van a casarse y e irse, pero cuando a esto le sumas que nunca pensaron que iba a estar acurrucándose con otro chico, le puede tomar un poco más de tiempo, no es que esté en contra de ti, es que de alguna manera necesite irlo entendiendo. Lo hacen desde ese amor, pero con muy mala información, por eso hay que reinformar a los padres con datos científicos, sólidos y con mucha paciencia. Y bueno, sabemos nosotros que, y creo que aquí lo traes, hay un libro que queremos recomendarles puntualmente, este lo escribió Rina Risenfeld, quien ya también estuvo participando con nosotros en otro programa, aquí lo tenemos la portada, y este libro es Mamá, Papá, Soy Gay, lo acaba de mencionar Luis, y la verdad es que yo siempre se lo sugiero como una guía de, para ustedes, para sus papás, porque de alguna manera te va explicando todas estas situaciones que son importantes para poder ir abordando esto. Aquí justamente se contestan las grandes dudas pastadas en mitos de los padres, por qué mi hijo es así, a todos los niños quieren ser mujeres, todas las niñas quieren ser hombres, por qué me tenía que hacer esto a mí, ser gay quiere decir que va a ser promiscuo, quiere decir que me va a abandonar la familia, quiere decir que va contra la familia, todo eso hay que desmitificarlo, quitarle esta, ahí está un poco el reflejo, está un poco, pero justamente hay, un libro, tener el libro así a la mano, también dice aquí estoy presente, aquí puedes leer de lo que se trate, y a tu paso, hay padres que reciben el libro, y solamente la portada dice, esta es la contundencia, porque no lo querían creer, y después abrir una página, empezar a leer respuesta a trabajo, porque es como ceder a esa noticia, y hablar del tema también es difícil, pero la recomendación es, aunque les cueste trabajo, por favor a los padres que digan a sus hijos que los quieren, y que van a aprender sobre el tema, los hijos entonces tienen que estar, saber también plantear la situación en momentos adecuados, no durante pleitos, no en momentos de la boda de otras personas, no cuando están enojados, no en el año nuevo, sino de claramente compartir cuando es algo propio, y que sea una buena noticia. Y ya regresamos con más, este libro por cierto, lo puedes encontrar en la página del armario abierto, a través de internet, o también en el centro especializado en psicología y sexología integral, aquí en la ciudad de Tijuana, ya volvemos.